Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos. Virgo, al final de esta lectura, al final del vídeo, te aparece una miniatura que dice activar sigilo. Le das y te lleva directamente a la explicación que he dado de cómo activar el sigilo. Empezamos dejando que hablen para ver de qué o a quién le estamos hablando en esta lectura. Y te ha quedado un 7 de oros del revés, una cartita más para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y un 6 de bastos. A ver Virgo, este conjuntito de cartas yo por lo que estoy viendo es como que algunos de vosotros estáis que no podéis más de las quejas y la actitud de una persona que hay a tu alrededor. Que muchas veces habéis aceptado una situación, las quejas de esta persona puede que antes, pues sí, vamos a decir que no te pesaba tanto, no te importaba tanto, pero que estás llegando a un punto en el que la paciencia ya no te queda. Mira que ahora es un signo de tierra que en general, que tienen esa lentitud muchas veces para explotar lo que es la paciencia. Pues aquí te veo como que ya estás un poquito aburrido, que cada vez que una persona, pues que esta misma persona que se acerca con sus quejas, con sus cosas, pues como que te vea un poquito, ya te aburre esta situación. Como hay Dios y ya está esta o este de nuevo con la misma situación. Unas energías que estamos hablando de una persona que no está haciendo nada, no está haciendo nada. Lo único que hace es quejarse. Es quejarse, es una actitud, lo que están hablando aquí, esto es una cosa de actitud. Así que bueno, vamos allá Virgo. Vamos a ver qué más se viene, qué más... A lo mejor eres tú, que estás llegando a un punto en el que ya no te queda ningún tipo de paciencia, se acabó, se terminó, te estás quejando, le estás diciendo las cosas a una persona y como que te estás yendo, haciendo ruido porque necesitas a lo mejor desahogarte. Aquí estás tú. Vamos allá. Un paje de oros, un cuatro de copas, la carta del mago y un cinco de espadas. Vamos allá. Ahora, empezamos con unas energías de paje de oros que están bien aspectadas, que estamos hablando de comienzos. Es como que signo de Virgo para muchos de vosotros, a lo mejor vamos a poner el ejemplo de que estabas casado o casada. Es como que veo que tenías un as guardado en la manga, ¿vale? Que tienes una idea, que tienes un plan, algo así. Como que estás estudiando cierta situación o como que quieres saber bien, bien en qué tú vas a emplear ahora este as. Ya sea tu paciencia, ya sea algo que te quedaba un plan o lo que sea para algunos de vosotros. Otros que sencillamente es como que vale que esto es una vida nueva. Ahora pues ya tengo que ir con cuidado, vamos a decir, con la gente que hay a tu alrededor, la gente nueva que tú estás conociendo. Con un cuatro de copas del revés. Entonces tengo a esta persona realmente, y más con esto, como que te echa mucho de menos por lo que estoy viendo. Es una energía, yo que sé, como que le haces falta. Pero con una energía del mago y la energía de cinco de espadas, esta persona lo que tiene planificado para regresar a tu vida. O sea, porque el hecho de que te hayas ido tú, sencillamente el hecho de que ya estés harto, no significa que esta persona pues está ahí. No, no, yo veo que va a intentar regresar a tu vida mediante un poquito la manipulación, ¿vale? Dejarte ver por un rato a lo mejor como que ya no me quejo y ya lo hago todo súper bien. Bien, para algunos de vosotros, pero que esto es una energía de celos. Esto es una energía de una persona que es una mal hablada. Y es la energía, como te digo, signo de Virgo, de una persona que va a intentar manipularte para regresar a tu vida. Porque claramente que tenemos las energías de una persona que te echa mucho de menos. Ahora, para otro grupo de vosotros, signo de Virgo, dejando a esta persona aparte. Yo veo que tú estás haciendo cosas nuevas para comienzos, para avances, ya sea laboral, económico, lo que sea. Pero por lo que veo es como que a veces como que no te quedan ganas. No te quedan ganas, como que estás un poquito cansado, un poquito agotado. Bueno, no te quedan muchas ganas que digamos, pero que tú empiezas a salirte, te empiezas a alejar de una sensación de vacío emocional que tenías a lo mejor con esta persona, con esta situación, en esta situación laboral, no lo sé aplicar a tu situación, pero que claramente aquí tenemos un comienzo bastante bueno, un comienzo buenísimo. Y en este comienzo es como que vas a estar recibiendo, a ver, yo a ti te veo bien. Este camino que tú estás empezando, yo te veo bien. Pero que también para este segundo grupo es como que hay cuchicheos, hay hostilidad. Esa es la palabra. Hay hostilidad a tu alrededor de quien. Es por esta parte, por la parte de esta señora de aquí que tenemos, con unas energías de emperatriz del revés. Esto es la energía de una persona materialista, una persona pues un poquito superficial, una mujer que va a lo que va. A mí me están hablando aquí de una mujer, pero a lo mejor es un hombre, un dos de oros. Es una persona que usa su cuerpo, que usa su aspecto, que usa un poquito su encanto para hacerte caer o recaer en esto. Con esta energía del dos de oros pidiendo una segunda oportunidad y todo este tipo de cosas. Pero que aquí este diez de copas está del revés. Que para ahí a lo mejor a esta persona sí que le llena, sí que le sirve. Con un caballero de bastos invertido, la carta del mundo invertida. Yo no lo sé, de verdad. Claramente cada uno hace lo que quiere, pero que esta persona es un... El regreso, la situación que en esta persona están viendo que es un fracaso total. De verdad. Yo te lo digo como tal. Es una persona mal hablada, es una persona que no va a aceptar un no. Y con un caballero de bastos es una persona que realmente muy mal hablada. Es una persona malísima, de esas que te echa las cosas en cara. No sé, a lo mejor es verdad lo que te echa en cara. O sea, sí, algo que te ayudó, a pesar de que es feo el hecho. O sencillamente desde su punto de vista. Yo por lo que estoy viendo, emperatriz del revés. A lo mejor es una cuñada o yo que sé. Pero que es una energía también de infidelidad. Una energía de infidelidad. Por ejemplo, si antes éramos marido y mujer, pues ahora vamos a ser amantes. Este tipo de cosas para algunos de vosotros. Pero que es la energía de una persona que nada más se deja llevar por la apariencia. Vas a decir, no, si es que es muy cariñosa, no sé qué. Susi, te da cariño una vez que averigua que apariencia, dinero y todo este tipo de cosas le sirves. Te lo digo como tal. Aquí para algunos yo veo que sí que podría haber aquí un retorno. Porque habrá gente que va a decir, sí, sí, es que me da igual con que regrese. Ya está bien porque, oye, que cada uno hace lo que quiere. Pero con este 10 de copas es una infelicidad. Y te lo digo como tal. No tengo energías buenas con esta persona. ¿Qué quieres que te diga? Es que se está yendo todo el tiempo, que está regresando. Esta persona, pues, que quiere regresar. Ya sea un jefe, ya sea un amigo, ya sea quien sea. No me quedan energías buenas para nada. No puedo decirte nada bueno acerca de esta situación con esta persona, con esta situación. Porque sería engañarte, mentirte. Y la verdad es que paso, paso. No voy a hacer eso. Pero tu camino está... Yo te voy a decir que mucho ojo porque esta situación te crea un tipo de vacío emocional. Y esto es una cosa que se va a quedar contigo si no te lo miras. Es una cosa que se queda contigo. Y a futuro, cuando tú estás en otra situación, como que no vas a saber valorar lo que se te viene. Y yo te lo digo no con el fin de criticar ni juzgar. Pero como que ahora mismo te has vaciado, más adelante es como recuperar esa gracia. En alguna situación, pues, mucho mejor va a ser un poquito difícil. Vamos a ver ahora, Virgo, el susurro de los ángeles. Ay, Virgo, te ha quedado un susurro que te está diciendo si piensas negativo, generas resultados negativos. ¿Vale? Por lo tanto, te está diciendo deja de ser negativos. Negativos que pienses bonito, generas resultado bonito o positivo, ¿vale? Por lo tanto, ya te digo, como que estás a veces cansado, a veces que no sabes. Algunos de vosotros, signos de Virgo, yo por lo que veo como que todavía te queda esa cosa de querer ayudar a esta persona. Todavía te queda esa cosa de querer, no sé. No sé cómo estará, qué estará haciendo, no sé por qué. Yo no veo energía de hijos, a lo mejor sé que hay hijos en común o no, no lo sé. Pero qué bueno. Todavía estáis ahí con que si va a volver, si va a regresar, si va a cambiar. Regresar, pues claramente va a regresar esta persona. Cambiar, no. Sí, bueno, sí, a peor. Porque las energías de un 6 de bastos, una energía de caballeros de bastos, ha habido un cambio bastante importante. Pero del revés, eso es una persona rabiosa. O haces lo que yo quiero o aquí te suelto cuatro gritos. Es así. Te voy a sacar otro sigilo. Te ha quedado un sigilo que te está diciendo, signo de Virgo, que viniste para dar luz. Para dar luz. A ver dónde está. Un sigilo que te quiero dar realmente como que te va a ayudar a elevar tu energía, ¿vale? Sí, es este. Pero que viene a ser un poquito difícil. Yo no sé si te quedó alguna vez o no. Pero que bueno, el que te quedó es este, que te he dicho. ¿Ok? De que viniste al mundo, vamos a decir, para dar luz o traer luz. Por lo tanto, este es el sigilo. Y como digo, no es activarlo una tarde y olvidarse, sino para activarlo por varios días hasta que veas que has obtenido el resultado deseado. Este es un sigilo que viene a ser un tantito difícil de pintar, de dibujar. Pero que yo sé de gente que lo ha pintado como ha podido. Y este es un sigilo bastante bueno que te ayuda para ir al siguiente nivel, que digamos a nivel de lo que es la conciencia emocional. Es un sigilo fantástico como todos, pero este a ese nivel como que te va a ayudar al menos para dejar atrás, no sé, alguna carencia afectiva para elevarte por encima de esas situaciones al menos por un rato para que lo veas. Lo activas la de veces que quieras y bueno, hasta ahí espero que obtengas el resultado rápido porque hay gente el mismo día. Yo te digo, depende de las energías de cada uno. Esta ha sido tu lectura, signo de Virgo, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.